¿Qué es ser un hombre de izquierda en este tiempo, en este año, en esta coyuntura? Un hombre que tiene pasión por la justicia y la libertad, que quiere afirmar los derechos, especialmente los de las minorías, que quiere un país productivo, una ciudadanía saludable, educada, culta, que busca tener un Estado con reglas que sean transparentes para todos, en los cuales el modo de acceso a los mecanismos de Estado sea a través de mecanismos democráticos, y que tenga relaciones internacionales con una vecindad positiva, con nuestros amigos de América del Sur, y una posición internacional soberana e independiente. Ahora, muchísimos peruanos podríamos coincidir en general con esos anhelos o esos ideales, pero la izquierda en el Perú, al menos orgánicamente, es mínima, ¿no? Y muchos extrañan que eso ocurra porque no hay realmente un debate ideológico, político, en el país, como se esperaría, por ejemplo, para las próximas elecciones. En verdad, ¿cuál es la expectativa de la izquierda para 2016? La política es una maratón, no tiene necesariamente caminos llanos, sino también hay colinas, y la experiencia histórica de la izquierda en el Perú es una experiencia vinculada a la democracia, a la lucha contra las dictaduras, en la afirmación de los derechos de los trabajadores, especialmente, en los combates por los derechos de las mujeres, de los niños, adolescentes, en fin, con los viejos, por tener condiciones suficientes de vida. Esto es la trayectoria de la izquierda en los últimos 70 años. Y en esos han ido momentos altos, otros menos altos. La experiencia mía, por lo pronto, fue que en el año 1983 ganamos con Alfonso Barrantes la Alcaldía de Lima, sacamos 37%. Con Alfonso quisimos también hacer la postulación presidencial, sacamos el segundo lugar entre el candidato que ganó y nosotros hacíamos el 85%. Ese fue realmente el punto más alto de la izquierda, pero luego viene Sendero y ahora, ¿qué queda de la izquierda? Claro. Y entonces, a partir de la crisis, básicamente, no solamente de Sendero, sino de la crisis en general, del movimiento comunista internacional, del movimiento socialista, hay una etapa que creo que se ha ido superando lenta, pero seguramente, y es la izquierda que le entrega al país la memoria de Pedro Huilca, la memoria de Marilena Modiano, la de Saúl Cantoral, y de cuántos otros que fueron dejando su vida en la lucha y en la pugna contra aquellos que estaban contra la democracia y querían aplicar métodos que, evidentemente, la mayoría de la ciudadanía condena. Entonces, esta experiencia de la izquierda es una propuesta democrática radical con un contenido profundamente igualitario y que se afirma en la juventud. Lo que ahora los muchachos me dijeron en la entrevista más temprana, de prensa más temprana, la nueva guardia. Y me parece muy importante que los jóvenes hayan asumido, por ejemplo, el plan de UNEP. Son 40 comisiones coordinadas por jóvenes de distintos partidos, organizaciones y personales. Entonces, la emergencia, la asunción de la juventud de un proyecto, que le llamamos la transición al bicentenario, que le entrega a los jóvenes las redes sociales para que defiendan las posiciones democráticas de la izquierda, le entrega a los jóvenes las responsabilidades de las comunicaciones, la del plan de gobierno, la que quiere tener en la dirección del proceso también a la juventud. Esta es una apuesta intergeneracional, donde la antigua dirección tiene que hacer la consultoría previo a la autocrítica, indispensable, para poder seguir avanzando. Pero ya en una eventual tarea de gobierno, usted que tiene estudios en economía, ¿cómo lo ve? ¿Cómo podría la gente entender un posible gobierno de izquierda en el contexto de la economía internacional, donde ya todo estatismo ha sido desterrado, en fin, prácticamente se ha uniformizado? Y además, por la experiencia de los años 80 en el Perú, que salirse del modelo es arriesgar, y no sé si la gente quiere arriesgar. ¿Qué cosas es lo que están planteando concretamente? Bueno, yo solamente lo puedo plantear de partir de una experiencia concreta. Cuando yo negociaba con el FMI, cuando era condición de integrante al Banco Central, nosotros hemos puesto claramente los puntos sobre la ciencia en qué era una ayuda técnica indispensable para un proceso cuyas decisiones nacían de nosotros. El ejemplo es bueno porque el resultado es un tipo de cambio que no varió en 8 años, una inflación prácticamente cero durante 8 años, reservas internacionales que crecieron hasta 65.000 millones, entregamos una experiencia de gobierno democrática con otros sectores, con otros grupos que generaron un gran progreso. El estatismo, cuidado con el tema, no define a la izquierda. Digamos que la tradición histórica de la izquierda es más bien el autogobierno. Es el desarrollo de las propias capacidades de las personas organizadas o no, en empresas, comunidades, cooperativas, asociaciones de productores, en fin. El asociacionismo es una variante del socialismo fabiano, muy importante en la historia de la tradición de la izquierda. El estatismo pudo ser, y fue una desviación, como el estalinismo, como los regímenes autoritarios en ciertas partes de Asia, y esa fórmula estatal, burocrática y centralizada, ha sido superada por las experiencias más recientes de la izquierda. Si no hay que ir a ver los países nórdicos, las experiencias más avanzadas de algunos países europeos. Pero, por ejemplo, la experiencia de Venezuela, sobre la que no sé si se quiere pronunciar tajantemente o no, es estatista. Tajantemente, porque eso se llamaría una pregunta de cajón. Yo sé que al entrar aquí al set de grabación, la pregunta de cajón es, ¿qué opinió usted sobre Venezuela? Yo le contesto primero en el corto plazo. Yo apoyo plenamente la demanda que ha formulado el señor López para que su caso sea revisado en el estado superior. Yo creo que allí no hay otra circunstancia que se aplique firmemente la ley y que... ¿Pero por qué se llegaba hasta ese... Ahora, a eso iba, por si es el corto plazo. Y lo segundo, por la adopción de un conjunto de medidas que en materia económica en especial son totalmente superadas por la realidad. Y miren, nosotros planteamos un régimen cambiario en el Perú sobre la base de una administración flexible de tipo de campo. Ellos han planteado una mesa de conversión, prácticamente el MUC, el que hizo Alan García en el año 87, lo han planteado ahora, 30 años después. Ellos han planteado depender del petróleo. Entonces el petróleo se ha caído de 100 a 50. Entonces sufre la consecuencia de su monoproducción. Nosotros planteamos una economía diversificada, fundada sobre los recursos naturales, pero que diversifican turismo, industria, pesca, etc. la capacidad de producción del país. Ellos han planteado una estrategia en términos del manejo de la moneda, que es una estrategia totalmente superada. Ya no se administra la moneda a través de variables cuantitativas. Aquí en Perú hemos adoptado utilizar la tasa de interés de referencia interbancaria como instrumento. Quiere decir, el problema de instrumentos antiguos, aplicados mecánicamente a una realidad económica, y los ha sacado, en mi opinión, de los principales balances económicos. Pero lo principal es tal vez lo político. Chávez, lamento decirlo, ha fallecido. Y se ha pasado ya la etapa del duelo, y ahora lo que hay es lo que así llaman el post-chavismo. ¿Qué es el post-chavismo? Dos figuras principales. Nicolás Maduro y el señor Diosdado Cabello. De extracción diversa. ¿Le da futuro al post-chavismo? Yo le doy por mecanismos democráticos, el post-chavismo no tiene futuro. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir en la segunda parte. Gracias.